Este es un proyecto que es financiado por el Ministerio de Medio Ambiente de Alemania a través de su iniciativa de exportación de tecnologías de medio ambiente y el contexto del proyecto es básicamente que en Chile se publicó la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos y ahí hoy día las comunas están ante el desafío que al año 2030 deben estar valorizando el 30% de los residuos orgánicos generados a nivel comunal. Es ahí donde nosotros vimos la necesidad de formular un proyecto que pueda realmente apoyar a las comunas a desarrollar lo que hoy día necesitan que son los planes de acción para poder llegar a estas metas. En Parral efectivamente se han tomado algunas iniciativas locales. Más que nada la comunidad ha ido solicitando apoyo en cada una de las realidades que tenemos. Si vemos hace ocho años atrás esto no era tema y ahora es tema. Como municipalidad y con dentro de las capacidades que tenemos es el apoyo que solicitamos con una estructura más sólida que se pueda visibilizar a nivel nacional pero que la podamos implementar en la realidad de nuestros territorios. Yo creo que eso es lo más importante. Hoy en día Parral no cuenta con un plan de manejo de residuos orgánicos acá en la comuna. Los principales factores que afectan a la baja tasa de segregación de residuos son la falta de recursos, la falta de iniciativas públicas o privadas que apoyan a las pequeñas comunas en la segregación y separación de sus residuos y la falta de vinculación con las plantas de tratamiento y las empresas aptas para lograr este modelo de trabajo. Junto con el Ministerio del Medio Ambiente nosotros definimos las tres comunas en las que estamos trabajando que son Parral, San Javier y Río Claro en vista de su situación A en cuanto a los costos que tienen para lo que es la disposición o la gestión y disposición de sus residuos y por el otro lado una situación que no es solamente en estas tres comunas pero es bastante urgente en estas tres comunas que es el hecho de que los vertederos llegan ya a un punto de saturación. En San Javier por supuesto están muy preocupados y constantemente colaborando en todo lo que es el cuidado del medio ambiente además con esto nosotros estamos dando cuenta que hemos visto la creciente necesidad de instalar más puntos verdes para disposición de estos diferentes residuos tenemos un 60% que son residuos hogareños al cual ahí tenemos una preocupación bastante grande Por lo general lo que nosotros recolectamos son reciclables reciclables como las botellas, el vidrio, cartón, etc. pero los orgánicos los vamos dejando de lado ¿Qué hacemos? Hacemos iniciativas chiquititas con vermicompostaje, trabajamos con la comunidad con junta de vecinos, con colegios si lo hacemos solo lo más probable es que sigamos con iniciativas muy pequeñitas que si bien son importantes pero creo que podemos hacer algo mucho más grande en conjunto En ese sentido nosotros vemos en la fracción orgánica que además hace más del 50% de todos los residuos sólidos en Chile digamos en la mayoría de las comunas son orgánicos incluso a veces más del 58% entonces si uno ve, si uno le puede dar solución a eso ya estamos reduciendo a la mitad todo lo que es el volumen de residuos que tenemos a lo largo de Chile La verdad que no sabíamos bien cuál era el camino a seguir esta asistencia técnica chileno-alemana nos llega pero muy bien porque nos va a generar una hoja de ruta y demostrar cuál es el camino a seguir Podemos probar y errar con nuestra realidad Esa es una ventaja comparativa respecto de traer algo realizado en otras comunas Si se prueba acá y se hace acá vamos a ser los primeros entonces va a ser lo más avanzado en este caso de solución del tema del asunto del reciclaje orgánico Como HK Chile llevamos ya hace años trabajando el tema de economía circular por un lado desde todo lo que es la ley REP la ley de responsabilidad extendida del productor pero también todo el tema de residuos orgánicos Entonces en ese sentido vimos en el tema de los residuos orgánicos una gran oportunidad para ir impulsando la economía circular o la transición hacia la economía circular en Chile Estamos con una expectativa muy buena porque nos va a generar los lineamientos hacia cómo debemos hacer las cosas además la experiencia ya está en otra ciudad alemana que mejor aprender de ellos ellos en su camino lo más probable es que se equivocaron muchas veces y esa es una experiencia que nosotros tenemos que hacerla de nosotros e ir viendo, contextualizándola a nuestra localidad cuál es el mejor camino a seguir ¡Gracias! ¡Gracias!